Hola a todos, yo soy Jess del canal Vigaya y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el debate de ¿Viajar en avión sí o no? Quería hablaros sobre este tema porque últimamente está como muy en boca de todos, ¿no? Está muy de moda y en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, se está hablando mucho de este tema, está un poquito candente. Y la verdad es que yo he leído muchas opiniones y con unas coincido más y con otras coincido menos. Cuando sale algún debate de este tipo que tiene que ver con problemas ambientales y tal, pues la verdad es que me gusta contaros mi opinión. Me parece lo justo ya que estáis siempre aquí viéndome, ¿no? Sobre todo este tema se ha empezado a hablar mucho desde la aparición de Greta Thunberg, seguro que lo sabéis, ¿no? Y su decisión de no volar en avión. Thunberg desde 2015 no viaja en avión y cuando le invitaron al Foro Económico Mundial en Davos, pues decidió que iba a ir, pero que iba a ir en tren. Después viajó en barco hasta Nueva York para la cumbre de la ONU y ahora está viajando hasta aquí, hasta Madrid, en Catamalán, para la cumbre del clima. Y diréis, ¿por qué ha tomado Greta esta decisión de no usar avión? Os voy a dar algunos datos para que entendamos qué significa exactamente volar en avión cuando hablamos en términos medioambientales. Según la Comisión Europea, una persona que viaja de Londres a Nueva York genera las mismas emisiones que un europeo al calentar su casa durante todo un año. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, un avión emite hasta 20 veces más dióxido de carbono por kilómetro y pasajero que un tren. Los 1.400 millones de viajeros internacionales son los responsables del 8% de las emisiones del planeta. El volar es la forma de desplazarnos que más dióxido de carbono emite a la atmósfera y por tanto la que más deberíamos de reducir. Y por eso vemos cada vez con más frecuencia que muchas personas se cuestionan la forma de desplazarse. Ante estas preocupaciones nace justamente en Suecia, en el país de origen de Greta, el movimiento de vergüenza de volar. Que tiene un nombre en sueco que yo no sé decir, ¿vale? La vergüenza de volar, ¿vale? Pues esto surge en Suecia y a partir de este término se crea un movimiento que reivindica reducir los vuelos o incluso dejar de volar durante un tiempo o indefinidamente. Yo quiero sincerarme con vosotras y contaros qué pienso de todo esto. Porque mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo pienso así. ¿Qué pasó cuando Greta viajó a Davos en tren? El resto de asistentes al evento, ¿cómo fueron? ¿En tren? No. O sea, estamos... irían seguramente en avión. Y estamos pensando que son como unas mil personas asistentes a un evento en la que una fue en tren, hizo el esfuerzo de ir en tren y el resto fueron en avión. Y probablemente en avión privado, que es como ya el colmo de los males y es lo que más contamina. Porque además de contaminar por un avión, encima es que van pocas personas, o sea que contamina más. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Yo soy la primera que dice que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para llevar una vida más sostenible, para ayudar al planeta, pues para hacer las cosas bien, ¿no? Soy la primera que dice que hay muchos cambios que podemos ir haciendo poco a poco en nuestro día a día que no nos coartan la vida y que al final cuando somos muchos haciéndolos se nota. Estos cambios nos vuelven consumidores mucho más exigentes, mucho más concienciados y poco a poco hacen que las marcas, que las empresas vayan cambiando su modelo de producción y, ¿por qué no?, cambiando el modelo de consumo. O sea que sí que pienso que los ciudadanos de a pie tenemos muchos poderes en nuestra mano. Pero últimamente me encuentro con que se responsabiliza mucho a las personas individuales, a los ciudadanos de a pie, del cambio climático en general. Y no lo veo justo, no lo veo justo porque no creo que sea así, no creo que sea real. Antes os he dicho que los vuelos de todos eran el 8% de las emisiones. ¿Sinceramente creéis que aunque dejásemos de volar todos, o sea, quitásemos esas 8% de emisiones iba a ser suficiente? Ya os lo digo yo, no. ¿Que lo ideal es rebajarlo? Sí. ¿Que tú y yo tenemos la culpa? No. O sea, ¿y por qué digo esto? Es que ¿cuántos vuelos coge una persona normal? ¿Cuántos vuelos hace un ciudadano normal al año? Yo no sé tú. Yo este año voy a volar cuatro veces, o sea, dos idas y dos vueltas, no más. Esos recorridos que no hubiese podido hacer en tren, ni de forma fácil, ni tampoco que me lo hubiese podido costear. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de ir? En general, mi medio de transporte más utilizado para moverme por el país es el tren, precisamente, y el coche compartido. O sea, yo tengo mi conciencia muy, muy tranquila de mi forma de viajar y de mi vida en general en cuanto a emisiones se refieren. ¿Por qué tengo yo que dejar de moverme, pues eso, dos veces al año como buenamente puedo? No lo veo justo. Después hay personas que viajan, que vuelan prácticamente cada semana. ¿No es más normal y no sería mucho más coherente que estas personas que hacen un uso tan intensivo del avión fuesen las que tuviesen que cambiar su modelo de desplazamiento? ¿No sería más normal que estas personas son las que tendrían que repensar y ver cómo hacer para no volar tanto? Yo lo veo así, o sea, encuentras a gente que dice, no, vuelvo a no sé dónde porque tengo una reunión a la otra punta del mundo. Para una reunión, haz una videollamada. O sea, hoy en día tenemos tantas facilidades, tanto para movernos de otras formas como para comunicarnos. O sea, hoy en día no te merece la pena prácticamente ir a ningún sitio para una reunión. Es mucho más fácil, mucho más, pues eso, mucho más fácil, no solo logísticamente, sino medioambientalmente, hacer una videollamada, hacer una videoconferencia, incluso pues eso, para asistir a una conferencia, a una charla, ya se están haciendo eventos online totalmente. O sea, son personas que se conectan todas para dar una charla, pero online. O sea, y no hay que ir a ningún sitio, que sí, que está muy bien, de vez en cuando hay que juntarse con la gente, salen cosas interesantes, pero pienso que, pues eso, que si tú coges cada semana un vuelo, entonces tienes que repensar tu forma de hacer tu trabajo, porque no es sostenible. La verdad es que es un tema que me molesta mucho, que me enfada bastante, cuando siempre se quiere culpar al consumidor, o sea, al consumidor, a los ciudadanos normales, de, pues eso, del problema que tenemos ahora mismo con esta crisis medioambiental, con este problema tan grande que tenemos, y no veo que sea justo. Los gobiernos son los que tienen el poder y la fuerza para regular estos problemas. En nuestra mano está votar a cada quien que creemos que puede hacerlo, ¿vale? Sí, pero en tu mano no está que la gente deje de volar. Podrías dejarte volar tú, pero ¿crees que serviría de mucho que dejas de coger un vuelo al año? Si tú solo coges un vuelo al año, que no te engañen, ¿por qué no? Es lo que quiero decir, los gobiernos tienen la fuerza para hacerlo, te dicen, no, si el vuelo es de menos de tres horas, coge un tren, muy bien, coge un tren, yo no sé vosotros si soléis coger trenes, pero los trenes son, por norma general, mucho más caros que los aviones. Yo los cojo, pero entiendo que hay gente que no se lo puede permitir, hay gente que ve el precio del tren y ve el precio del avión y dice, es que no puedo permitirme irme en tren, porque es muchísimo más caro, entonces haz algo para que los precios de los trenes sean más accesibles y entonces muchísima más gente viaja en tren, porque viajar en tren es muchísimo más cómodo que viajar en avión, o sea que no es por una cuestión de comodidad en realidad, y si gastas una hora más, lo más probable es que incluso vayas en tren porque es mucho más cómodo, es así. Es lo que digo, o sea, no puede ser que los billetes de tren cuesten como si viajases en el Titanic en primera clase, no puede ser, porque entonces ¿qué pasa? ¿que solo pueden viajar los ricos? No, todo el mundo tenemos que desplazarnos hoy en día, porque todo el mundo nos movemos para trabajar, nos hemos ido de nuestras ciudades de origen a vivir a otros sitios por trabajo, por estudios, y tenemos que volver. Es que la vida es así. Yo, o sea, esto como veis es un poco de, os voy contando lo que pienso, voy soltando mis reflexiones, voy soltando mis ideas, realmente yo no tengo la solución a esto, ya me gustaría a mí, la verdad, tenerla, pero no, no la tengo. Y pienso que no puedo decirte que dejes de irte de vacaciones, pues eso, una vez al año, o que te sientas mal por hacerlo, porque por más que te digan, es que no es tu culpa, de verdad, no lo es. Pero lo que sí puedo es invitarte a que sigas haciendo un consumo racional en general, que sigas haciendo estos pequeños gestos que suman mucho nuestro día a día para ayudar al planeta. Y sí, claro que te invito a pensar en tu forma de desplazamiento y busques alternativas. Si te es posible cambiar un vuelo por un tren o por un trayecto, no sé, en algún otro transporte que vaya a ser más sostenible, pues te invito a que lo hagas, claro que sí. Te invito a que pienses cuando hagas un vuelo, cómo puedes después compensar esa huella de carbono que dejas con ese vuelo, ¿por qué no? Eso es una buena idea, siempre puedes, pues, compensar, pero que no dejes de hacer tu vida más mal. Si eres una de estas personas que viajas una vez a la semana, entonces sí que te invito a que replantes tu vida. Siempre lo digo, todo lo que esté en nuestra mano es importante hacerlo, pero no hay que obsesionarse por lo que no está en nuestra mano. Bueno, pienso que una vida sostenible es sostenible precisamente cuando encajan todas las partes de tu vida, tanto la parte ambiental como la parte económica, como tu propia vida. No puedes estar angustiándote por coger un vuelo al año, porque, ¿por qué no? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí mi reflexión de hoy. La verdad es que me gustaría mucho leer en comentarios vuestra opinión sobre este tema. Si habíais escuchado la noticia de que Greta no viaja en avión, si habíais escuchado el término vergüenza de volar y qué pensáis sobre ello. En general me gustaría mucho saber qué pensáis sobre este tema. Si pensáis que está bien trasladar este peso sobre los ciudadanos de a pie, o si pensáis que es algo que se escapa más de nuestras manos y deberían de regular desde gobiernos. También me gustaría si hay alguien por aquí que haya hecho restricciones en sus viajes debido a este tema, o si hay alguien que eso lo ha estado pensando. Bueno, es un debate interesante. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil para reflexionar. Y si es así, por favor, dale a like para saberlo. Y que te suscribas al canal si estás por aquí y todavía no te has suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo.